Hola a todos chicos y chicas que tal, se dice estamos en un nuevo video de Animal Crossing New League En este video iba a hacer un informativo especial, aunque creo que a todo el mundo sabe la noticia Que van a actualizar Animal Crossing New League para que sea compatible con las tarjetas Amiibo Y con las figuritas Amigo, Amigo Y será una nueva actualización disponible, no se donde será Tengo los mas detalles en Twitter, así que seguidme en la cuenta de Twitter Y publicaré más novedades Y luego haré otro video también enseñándoos las figuritas Amigo que pueden usarse Y en Twitter tengo retuiteado un Twitter que conseguí de Nintendo En el que dice que será una nueva actualización En el que una especie de fantasma que se llama Boo Vendrá a nuestro programa y nos dirá ¿En quién quieres que me transforme? Pones la cámara con la tarjeta Amiibo Y se transformará en esa persona Así que si queréis saber más, miradlo en mi cuenta de Twitter Y eso es todo, solo quería avisaros de ese nuevo informativo Aunque ya creo que ya todos lo sabéis Y nada chicos, muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!